y bueno amigos continuamos vamos a ayudar a una persona que necesita ayuda que lo acabamos de ver acá amigos lo acabamos de ver por acá que es él creo que tú ya lo conoces me estaba contando si la verdad que sí vente 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 bueno amigo veo que usted necesita ayuda le vamos a dejar aunque sea 5 dólares bueno yo le doy gracias por la colaboración acércate porque si no nos van a escuchar si le doy gracias pues que la gente pues que ayuda pues con su voluntad nosotros tenemos necesidades que los ayuden y les doy gracias pues aquí las personas que hablan poniendo de su parte así es y les doy gracias a ustedes y les doy gracias a ellos y a ellos a ellos compañeros y a ustedes entiendo entiendo bueno amigos esto fue parte de ricardo somoza y de parte de ricardo somoza mi querido amigo Tano vamos a comprar unos jugos acá si quieres firmar ahorita están ocupados pero ya nos van a atender amigos vamos a comprar unos jugos de manzana de nectar petit de los que me gustan por ahí están mira ya lo vamos a comprar esto para esto para la mamá que necesita ayuda esto va a ser de parte de ricardo somoza y de los que me gustan ricardo somoza esto me lo voy a sacar yo Tano 503 que te parece si no me parece bien ricardo gracias también ahí para los suscriptores de Tano 503 salvadoreño del campo también que sé que están pendientes ahí esto va de parte de ricardo somoza que anda con nosotros aquí verdad lo tenemos aquí de hecho no lo han visto mucho porque anda detrás de cámara pero ahora también ahí va a ayudarle digamos a darle también una pequeña bendición con lo que él también tiene posibilidades y de aquí nos vamos a traer la mesa y la silla claro que sí y ahí pues ya vamos a ir casi finalizando la bendición ajá verdad por lo menos por esta ocasión si vamos a continuar amigos porque están aquí ocupados claro que sí entonces aquí está la factura ya acaba de pagar ricardo somoza ahí en la cajita de jugos que le va a regalar a esta madrecita que es a la que estamos en este momento ayudando gracias a los suscriptores de Tano 503 salvadoreño del campo y ricardo somoza que hizo su marcha también a la bendición vamos con todos continuamos amigos bueno entonces seguimos amigos para Tano 503 salvadoreño del campo para los suscriptores siempre en el tema de la bendición que ustedes han hecho posible gracias a esta suscriptora Lina que nos ve desde Los Ángeles California a Jessica también y por supuesto a otro suscriptor anónimo que es parte de la bendición para Dora así que ahora comprando ya después de todas las compras que hemos hecho vamos con la compra de la mesa de la mesa y sillas también para ella así que ya finalizando gracias ahí para los que están siempre pendientes de Tano 503 salvadoreño del campo ya les vamos a mostrar ahí ya les vamos a mostrar ahí les vamos a mostrar ahí les vamos a mostrar ahí la factura también de la compra de las sillitas y la mesa que está ahí la está mostrando el camarógrafo Ricardo Somoza aquí andamos de camarógrafo ahora amigos para Tano 503 salvadoreño del campo bueno así que vamos a mostrar ahí las sillitas y la mesa bueno entonces vamos aquí en la ferretería Santa Fe en el Rosario de la Paz para cuatro sillas y la mesa correcto entonces 80 dólares cabal perfecto 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 vale 47.50 que son certificados perfecto una pepe aunque más raspas al final solo para que lo vean señor tenemossa gracias vamos la Resulta así que aquí estamos amigos en la ferretería Santa Fe y vamos apagar las sillas con las mesa 1, 2, 3 y 4 Buenas don Anselmo Nuevamente por acá mire Voy a cancelar Bueno Anselmo, gracias, nos vemos Bueno así que mostrarles aquí verdad La factura No sé si se puede ver Ricardo Abajo el total 80 dólares Si va Se nota Un poquito si querés vamos afuera Por transparencia siempre 80 dólares Las 4 sillas con la mesa Así que bueno Ya continuamos Y ya para finalizar De nuevo agradecer a los suscriptores Y Dora que ya Creo que está muy pero muy contenta Y bueno continuamos ahí Con el video Para ustedes amigos Para los suscriptores de Tano 503 Salvadoreño del campo Bueno entonces vamos a la bendición económica Gracias a Teresa Ayala Y por supuesto a su esposo También a Donay Ayala Está este matrimonio Que están en Sterling Virginia Que son los que Hacen posible la ayuda económica Son 75 dólares Miren por transparencia 20 40 60 70 Y 75 dólares Así que con Rodrigo Hacemos la entrega De la ayuda económica ¿Verdad? Así que dígame Bueno no sé si quiere Mandarles algún Este Mensaje Algo este Digamos un agradecimiento A esta pareja Que han querido Darle esta Ayuda Este Dígales algo Dora Gracias les agradezco Por la ayuda Que me han dado Ahí Dios se los va a multiplicar Lo que hacen conmigo Claro que sí Bueno Así que Ahí está Teresa Y Adonai Hasta Sterling Virginia Gracias Y bueno 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 amigos Aquí está Ricardo Somoza También Hay que decirles De que ya venimos Con todas las cosas Nos ha costado ¿Verdad? Claro que sí Trajimos lo que son Las mesas Las sillas Estrenándola Estoy ya Estrenándola Ya está Claro que sí Son cuatro sillas Quizás Mencionarles así Rápidamente Pero también Este Bueno ahí lo van a ver En el video Por supuesto En algunos lugares Nos dieron factura En otros no Pero sí Mencionarles ahí Más o menos Las sillas Y la mesa Costaron Fue una factura Por 80 dólares También Le compramos Traste Le compramos Hoyas Cacerolas Cucharas Cuchillos Y eso fue Por un valor De 39 dólares Con 55 centavos También le compramos Ropita Para ella Y para su niña Y eso Fueron 37 dólares Con 50 centavos Y también Calzado Una llenita Para ella Y para su niña 8 dólares También Así que Ahí es solo Para que Nuestros amigos Suscriptores Tengan la idea Por transparencia Así que Con Ricardo Somoza Con Rodrigo Somostando 503 Salvadoreño Del campo Y bueno Anduvimos dando Un gran montón De vueltas Nos cansamos ¿Verdad? Quizás por eso Estoy un poco Arrebatado Porque la verdad Estoy cansado Bueno Los quiero saludar Yo si me tienes La cámara Rodrigo Los quiero saludar Ya para despedirnos Rodrigo Rodrigo Tenme la cámara Ahí este Bueno Ahí con Dora Y Ricardo Se quiere despedir De los suscriptores De Tano 503 También Que ha sido el camarógrafo Así es Yo estoy como camarógrafo Amigos En este video De Tano 503 Yo soy Ricardo Somoza Yo soy YouTuber También Me pueden buscar En mi canal De YouTube Como Ricardo Somoza Zeta Al final De Somoza Y aquí anduvimos Ayudando Y apoyamos Como Con lo poquito Que podemos Pero aquí Estamos Y nos estamos Sumando siempre A cualquier ayuda Cualquier cosa Que necesite allí Nuestro amigo Tano Que nos llame Y ahí vamos A andar Junto con él En cualquier parte De El Salvador Me despido Claro que sí Gracias Ricardo Por tu ayuda Y bueno Para finalizar Amigos Suscriptores Y suscriptoras De Tano 503 Salvadoreño del Campo De verdad Muchas bendiciones Para todos Para los que Han bendecido En este día Adora Y bueno Aquí Finalizamos Dios Los bendiga A todos